Che, sale el timbal de acá El Freddy Showtime Ojalá apareciese Por esa puerta ahora Y dice, Showtime La haría, la haría, eh No, gente, Santuto está durmiendo, boludo Santuto ayer se comió a las 10 de la mañana a volver a España ¿No está comiendo con el chico? No Ah, el viejo El tipo debe venir a dormir Vamos a sentarnos ¿Con la mochila? ¿Con la mochila? ¿Dónde vamos, Tommy? Ahí, ahí El tuto tiene los horarios muy argentinos cada día Claro, se durmió a las 10 de la mañana que son las 5 ¿En las 5, no?